Hola gente de Latinoamérica, somos Desecho Urbano y les invitamos a que nos acompañen este 25 de julio en el Disturbio Fest un evento que se realiza para que no nos quedemos quietos en tiempos de pandemia en estos momentos hacemos un llamado a todos y todas para que sigamos uniéndonos, precisamente para construir rebeldías nos vemos, esperamos que nos acompañen y recuerden que en estos momentos estamos buscando unidad y resistencia Desecho Urbano Los esperamos a todos